...presentar un plan, pero que no necesariamente tenían por qué hacerlo público, ¿verdad? A diferencia de los demás. No, que tiene el valor que podría tener en el mercado un paquete de arroyo de papel higiénico, ¿no? Mucho más que eso. Exactamente, exacto. ¿Por qué? Bueno, básicamente... Eso es lo primero. Sí, sí, pero es un detalle no menor de todo este proceso. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, los privilegios absolutos, y que le garantizaban tener todo sin tener que hacer ningún esfuerzo ni comprometerse absolutamente nada... Estamos hablando del 4, el 10 y el 12. Exactamente. Entre otras cosas, quedó plasmado ese escenario en un decreto que Presidencia emitió el 31 de diciembre a las 4 de la tarde. El 31 de diciembre a las 4 de la tarde. Como para agregar un detalle de cuánta intención había de que eso tuviera cierta visibilidad. Como que ahí, además, ¿se acuerdan la calor que hizo? Claro. ¿Fue el 31? No, fue el 24 que hizo mucha calor. No me acuerdo, pero no importa. La gente está pensando en otra cosa. Y ahí se emitieron una serie de decretos que quedaban como en la sombra, que bueno, desde Presidencia se niega que esto haya sido así, pero bueno, el 31 de diciembre en la tarde. Yo creo que la fecha y la coordenada temporal espacial que está citando el 31 de diciembre a las 4 de la tarde sintetiza, condensa, digamos claramente... Es decir, una cierta voluntad de no hacer mucho ruido con un gesto que podía resultar antipático. No lo lograron, porque la opinión pública que está tan preocupada y estuvo tan preocupada por el tema de Pop TV o la diaria, la diaria o Pop TV antes, después, después y antes, no tuvo, ¿verdad?, este encendido, esta encendida... Un 5% de la presencia mediática. Exacto. Esta encendida participación que nos corresponde a todos como opinión pública decir, bueno, ¿qué es lo que queremos que se haga con las ondas nuestras? Claro, ¿estamos todos de acuerdo en que tiene que continuar intacto el estatus quo de la televisión uruguaya? Bueno, pareciera que sí, porque nadie... Digo, hubo voces, pero aisladas en comparación con lo que fue... Bueno, hay una anécdota de toda esta historia que es maravillosa, que es la argumentación del Ministerio de Industria de por qué considera que es correcto darle estos privilegios a los canales privados, que lo tiene que responder ante consultas, y la Institución Nacional de Derechos Humanos que lo termina dejando en un orsay de 48 metros, inhabilitado al Ministerio de Industria. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Industria, para favorecer a los canales privados en este proceso, argumenta que aplica el concepto de discriminación positiva, que es un concepto que se ha aplicado en varios países y que es de uso y que es aceptado. A lo que la Institución Nacional de Derechos Humanos respondió, sí, de acuerdo, es un concepto que es utilizado, es verdad, que es de consenso, digamos que existe, pero se utiliza para contemplar la situación de actores vulnerables. Desfavorecidos, claro. Desfavorecidos, una situación de ventaja. No, de gente que hace 50 años que tiene los canales de televisión. Al estatus quo, dígame otra cosa, argumentemelo por otro lado, no me diga discriminación positiva. Ese fue uno de los capítulos al borde de lo tragicómico en esta situación, y quizá uno de los momentos más pornográficos de este vínculo, y de la forma de funcionamiento de este vínculo, es la entrevista que Jorge De Feo le da al diario El Observador, y donde cuenta directamente que él le sugirió que le faltó redactarle nomás el decreto que limita la posibilidad de expandir su mercado a DirecTV, que es algo que favorece directamente a las empresas de cable que en gran medida están en manos de los canales privados. Y tampoco eso generó mucho escándalo. No, fue como, qué mal, pasó de lado. ¿Quiere decir esto que está perfecto lo que pasó con la diaria? Yo creo que no, pero me parece que hay como un megáfono y una lupa puesta sobre una situación que no se ha puesto sobre otras, que son igual o peor de escandalosas respecto a este proceso. Para no hablar de BTV, y lo que hemos venido hablando acá, la naturalización del hecho de que BTV iba a recibir un canal porque no había otra. ¿Por qué existe esta sensación? Porque se trasladó a la opinión pública esa idea, de decir, bueno, acá es o giro o pop TV, pero nunca a nadie se le ocurrió que pudiese entrar giro y pop TV, que el que cara fuera fuera BTV. A nadie se le ocurrió esa posibilidad. Nunca a nadie le pasó por la cabeza, hay que decir que BTV... La pregunta es, ¿por qué? Bueno, pueden haber distintas respuestas para esa pregunta. Hay algunos detalles que son elocuentes. El titular de BTV para todo este proceso no es su verdadero dueño, no es Francisco Casal, que lamentablemente tenía alguna causa pendiente con la justicia uruguaya, que no se pudo cerrar a tiempo, y que por lo tanto complicaba un poco la posibilidad de que se pudiera presentar como titular para este llamado abierto. Es además una situación particular la de Casal porque generó un hecho histórico, sin precedentes en Uruguay, que es que Presidencia pidiera a la Dirección General Impositiva que le enviara el expediente del caso. Es algo para lo que Presidencia tiene, potestades legales, no es ilegal, pero es algo que no había pasado nunca en la historia de Uruguay y que pasó con este caso, curiosamente en la previa de este proceso de adjudicación de señales. Por no recordar el viaje de José Mujica y comitiva a España, junto con Francisco Casal, para reunirse con Florentino Pérez, para pensar que por ahí también hay una línea que se puede trazar, aunque sea imaginariamente, pero bueno, con algún tipo de sustento, entre otro de las empresas que recibe un canal de televisión, de la forma en que estaba planteado desde el principio. Tampoco nos engañemos, porque acá desde el principio estaba planteado que la definición que tomara la Chay no era vinculante, con todos los cuestionamientos que además también se le pueden hacer a la Chay acerca de cómo procedió a dar los puntajes. Lo cierto es que hay un montón de cosas. Sí, que no fuese vinculante no quería decir que no fuese determinante, porque si no, ¿para qué carajo la creas? Si no es tan importante que no sea vinculante, bueno, claro, no hagas comisión y decidilo vos. Finalmente termina siendo vinculante, vinculante no, pero terminan siendo el primero y el segundo de la evaluación de la Chay los que terminan recibiendo las dos señales que había más allá de las tres que ya sabíamos que iban para dónde iban. En fin, redondeando todo esto, creo que se puede pasar raya y decir, la posibilidad histórica que tuvo el Frente Amplio a través de su posición en el gobierno de generar un cambio a partir de este salto tecnológico que se va a dar en Uruguay con la televisión digital, nace muy rengo, muy manchado, muy complicado y termina generando un efecto de refuerzo y de reproducción absoluta del statu quo con algún mínimo detalle de novedad. Creo que esa es la sensación que queda al final de todo esto. Sí, realmente, de las opciones que quedaban en carrera para poder acceder a un canal, eso, terminan, no quiero decir enfrentadas, pero pareciera como si hubiese una especie de dualidad entre Pop TV y la diaria. Que bueno, que en este momento la hay, pero es artificial porque es generada por... Claro, pero termina realmente una desproligidad absoluta de todo el proceso, termina manchando a gente de laburo y gente realmente que viene trabajando. Digo, uno podrá tener sus opiniones respecto de los productos que hacen unos y otros. Porque eso es una cuestión absolutamente subjetiva. Pero es toda gente, digamos, lo cierto es que ninguno de los dos casos pertenecía al statu quo. Claro, era la posibilidad de novedad y finalmente termina en su mínima expresión y con todo este halo de cuestionamiento que está justificado. Porque la verdad que los hechos justifican que existan todos estos cuestionamientos. La sensación general es, bueno, nosotros vamos a repartir esto, ¿ok? Entre estos señores del statu quo. Y nos va a quedar una migaja y los voy a hacer saltar como si fuesen monos en el circo. Y el primero que agarre se la queda. Es una cosa así y es horrible porque además ha generado eso. Con las idas y vueltas y la desproligidad se ha terminado manchando. O sea, ya todo el consorcio giro, así no le hubiesen dado ahora el canal. Ya con los dichos de Mujica, que fueron por lo pronto imprudentes, por lo pronto imprudentes. No, él lo reconoce ahora que se han mal informado. Por eso, él lo reconoce. Pero pongamos que en ese entonces no teníamos elementos más que reconocer cierta imprudencia, ¿no? En los dichos de él. Ya está, ya se ensució un montón de gente. En la opinión pública quedó instalada una idea. Porque no lo dije yo, lo dijo el presidente de la república. Entonces quedó instalada una idea. Ya ensuciaste a gente de laburo, que venía haciendo las cosas bien. Y ahora sucede exactamente lo mismo con la gente de pop, de pop TV. Entonces vos decís, esto es realmente, el llamado. ¿Contemplaba que iba a pasar esto? Era, bueno, la idea es que vengan acá y lo vamos a hacer mierda. Ganen o pierdan, básicamente lo vamos a enchastrar a todos. ¿Qué es esto? No, y es un boomerang para el Frente Amplio. Yo creo que esto repercute negativamente. En la imagen del gobierno, que va a ser una de las manchas que le va a quedar al gobierno de Mujica. Haber transitado este proceso, ¿cómo lo transitó? Te quiero hacer otra pregunta. Porque uno tiene la sensación de que optaron, digamos, y dijeron, bueno, entre el costo político y el costo de un juicio al Estado, mejor el juicio al Estado. ¿Ok? Entonces yo te pregunto, si ellos se hubiesen dado, ellos en un momento manejaron que no iban a dar una tercer señal. O bueno, una señal más, para decirlo. Sí, una sexta. Una sexta señal, ahí está. Para evitar los juicios al Estado. Yo te pregunto, pero en esta opción, que ellos no tenían claro que un juicio al Estado iba a haber, o sea, ¿qué fue en realidad? No, claro, el tema son las posibilidades de ganarlo o no. Quizá, agregando uno más, era un cambio flagrante de las condiciones iniciales de los pliegos y era mucho más fácil ganarle el juicio. Juicios va a haber. Eso está clarísimo y es el capítulo que queda pendiente. ¿Y realmente el Estado tiene muchas esperanzas de que le vaya a ganar el juicio a PopTV? No lo sé, no lo sé. Ayer en la conferencia de prensa algunas cosas respondió el subsecretario Edgardo Artuño acerca de lo que son los planteos de PopTV, pero eso lo van a tener que definir la justicia porque es ahí donde se va a jugar este partido y creo que no va a ser solo PopTV la que se va a presentar para impugnar este proceso. Porque cuando ellos argumentaron eso, cuando el gobierno argumentó eso, dijo, bueno, si nosotros otorgamos una señal extra, se nos viene un juicio de todos los que participaron. ¿Y vos tenés a que no va a pasar eso igual ahora? Entonces es como, ¿no hubiese solucionado por lo menos parte del tema? Ok, bueno, la mancamos nosotros muchachos, la mancamos nosotros, hicimos cualquier cagada, perdónenos, es la primera vez que lo hacemos, hicimos cualquier cagada. Va una señal extra y listo, nos hacemos cargo del error nosotros. ¿Por qué? Por salir a hablar antes de tiempo, por ser imprudentes. Entonces subsanamos nosotros el error, te aparecen los demás que te dicen, no, pero esto no. Juicio. Bueno, bancate el juicio. Yo creo que acá, atrás de esto, Salva, hay cabezas, digamos, jurídicas que están pensando, que están evaluando los elementos y que probablemente, porque fue una cosa que estuvo en el aire, bueno, se agrega un canal más, eso quedó descartado algunas horas antes del anuncio final y creo que tiene que ver con esa evaluación de que eso era uno de los gestos que hacía aún más vulnerable la posición del Estado frente a posibles juicios, ya no de Pop TV, que estaría adentro en ese caso, sino de otros de los que participaron de este proceso. Pero bueno, hasta ahí llegamos. Y después lo otro que a mí no deja asombrarme realmente, sobre todo cuando veo posiciones tan enardecidas de un lado, del otro, en la opinión pública, en el gobierno y todo, es que realmente yo, con todo el respeto del mundo, porque imagino que tiene que ser claramente un negocio, porque si no la gente, bueno, acá esta radio se presentó al llamado, o sea, yo supongo que acá no son tontos si se presentan, es porque intuyen que también hay un negocio, lo mismo que la diaria, lo mismo que Pop, lo mismo que El País, lo mismo que todo el mundo, que BTV. El propio Fasano. El propio Fasano. Pero realmente, presentarse a un canal de televisión digital, ¿no suena un poco a que se están peleando por una fábrica de CDs? O sea, sí, todavía se venden CDs, pero está un poco condenado a... O sea, estás comprando... Yo creo que además... Estás comprando el cotánico. Con el desarrollo de la fibra óptica en Uruguay, estamos muy cerca de un escenario donde la televisión, y lo que conocemos hoy por hoy como la televisión, y lo tenemos muy diferenciado de la internet, se diluye y se fundan en una misma cosa, y ahí no hay canal digital que valga. Al sumo podrás plantear una pequeña diferencia, pero estamos frente a un escenario que en cuestión de años nos continuaban a circular por internet. Claro, exacto. Prácticamente no hay nadie que no venda televisores inteligentes donde vos puedas navegar en internet. ¿Qué piensas, que los fabricantes de televisión son tontos? No, no, es porque saben por dónde viene la movida. Entonces suena como raro. Es como, si esta pelea se hubiese dado hace cinco años, te la llevo un poco más. Pero en el 2013, están pegando en un canal de televisión, sí, claro que le van a sacar jugo, pero ¿cuánto tiempo? Esa es la duda. Esa es la duda. Es una muy buena pregunta. ¿Qué va a pasar con el apagón analógico? Además, ¿se va a producir cuando está pautado que se produzca en el año 2016, o se va a patear para adelante, como ya se ha pateado en algún momento? Bueno, eso también tiene que ver con la ecuación de viabilidad, sobre todo no de los canales que ya tienen canal, de los cuatro que ya tienen canal funcionando, sino ahora del quinto elemento. ¿Cómo va a ser si empieza a funcionar, por lo menos emitiendo, para los televisores que puedan captar la señal digital, y para un espacio restringido empieza a tener costos fijos, y después se patea para adelante el apagón analógico, si eso no le va a complicar también su viabilidad futura, por una variable que no puede controlar. Son muchísimas las preguntas que quedan instaladas, pero bueno, este es el final de un gran capítulo. Julia Moller, vuelve a la televisión, es otra pregunta que nos hacemos todos. Yo no lo descartaría. Bueno, está. Y mirá como te lo digo, con cuántos grados de inclinación de mi cabeza. De cabeza. Y yo no solo no lo descartaría, yo lo deseo. Ah, yo también. Julia, yo sabés que yo le tengo mucho respeto. Yo también. A Julia Moller, a partir de un informe que hice, yo no sé si fue en el año 2006, si no fue en el año 2006, 2007. No, Julia Moller, vos no. O sea, no mereces otra cosa más que un grandísimo respeto. No, yo la respeto profundamente en lo personal. A partir del momento en que yo fui a hacer un informe, a uno de estos eventos del Oscar, que eran una alfombra roja sin nada del otro lado, que era para ver en un cine la entrega de los Oscars, y fui con una pregunta, y que le hice a la gente que transitaba por allí, que eran básicamente integrantes de la farándula uruguaya, y era, ¿es viable el jet set uruguayo? ¿Podemos tener un jet set? Casi unánimemente la respuesta fue que sí, que era viable, que somos un país en serio, que podemos tener nuestra propia farándula autosuficiente. La única que me dijo que no fue Julia Moller, y a partir de ese momento cuenta con todo mi respeto. Julia Moller es una crack perdida. No se le tengo que ir a buscar los audios informes, creo que vale la pena recordarlos. En un momento en que se ha desarrollado bastante el jet set, yo en lo personal sigo sin considerarlo viable, y espero que Julia Moller también. Al final, un poco se desarrolló, y Julia Moller decidió ser un outsider, señores. Exactamente. Más respeto para ella. No está por dentro, Julia Moller. Más respeto para ella. Sí, señor. Bueno.